Karol G brilló en televisión estadounidense. La presencia de la colombiana en Saturday Night Live no pasó desapercibida. En dicho show, la bichota aprovechó para criticar el uso excesivo de Photoshop, cantar su nuevo álbum y participar en un sketch junto a Ana de Armas. Caso anuncia su embarazo. La reina del trap y novia de Cristian Nodal aprovechó su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires para mostrar por primera vez su barriga de embarazada y confirmar los rumores de la prensa. Omar Geles estrena música. El cantante Vallenato lanzó su veleal picó un tema para prender las parrandas colombianas y darle un nuevo rumbo a su música. Keith se despide del público colombiano. Con un show inolvidable, los asistentes al Monster of Rock recordarán a la legendaria banda que pisó por última vez un escenario en el país. Keith se despidió por todo lo alto, mientras que Angra, Helewin, Deep Purple y Scorpions demostraron por qué a pesar de los años siguen siendo los grandes del género. Jason Jiménez habló de su primera vez. El caldense confesó que su primera relación sexual fue a los 14 con una joven que tenía 18 años y con la que le fue infiel a su primera novia.